Protectores Solares de Farmacia Puso a prueba estos 10 protectores solares de las marcas más reconocidas del mercado a nivel farmacia y estos fueron los resultados que obtuve. Quédate conmigo para saber con cuál de ellos me quedaría si tuviese que escoger solo uno. Mi nombre es Diana, bienvenido a mi canal. Te invito a que te suscribas y a que le des like si te gustó el video. Allá vamos. El protector solar es el producto más importante de nuestra rutina facial. ¿Pero por qué lo es tanto y qué es lo que efectivamente hace? La función del protector solar es proteger nuestras células del daño del sol. De esta manera nos previene del fotoenvejecimiento y de las manchas o lentigios solares que podemos causar a nuestra piel por esta exposición sin protección. Recuerda que la radiación solar es la luz que emite el sol y se mide en distintos tipos de onda, entre los cuales encontramos la luz ultravioleta, los rayos UVB y UVA, la luz visible, los rayos infrarrojos, por ejemplo. Esta luz puede ser muy dañina para nuestra salud. Hace algunos años nuestra magnífica capa de ozono nos prevenía mucho de la luz ultravioleta, específicamente de los rayos UVA. Pero lamentablemente todo eso ha ido cambiando y actualmente ya no estamos muy protegidos porque la capa de ozono se ha deteriorado, con los cuales los rayos UVA ya no son absorbidos y pasan a través de la atmósfera de manera muy agresiva. El impacto que producen estas luces en nuestra piel es muy significativo, pudiendo ocasionarnos grandes lesiones, pudiendo ocasionarnos incluso cáncer a largo plazo. Por lo tanto, es muy importante que nos protejamos de estas luces. La luz ultravioleta puede pasar superficies, se refleja a través de las ventanas, a través de la nieve, a través de reflectantes. Por lo tanto, aunque estemos en casa debemos estar protegidos de estas luces. Son los rayos encargados de darnos esa coloración cuando nos exponemos al sol. Si bien es cierto, no atravesan la dermis, pero sí son los responsables de podernos ocasionar daños más severos como cáncer de piel. Por otro lado, tenemos los rayos UVA. Los rayos UVA son los responsables de las arrugas. Son los responsables de atravesar ya a capas más inferiores de nuestra piel, más profundas. Estos sí son, digamos que no los vemos, no los vemos, no los sentimos, pero existen. Y de los cuales tenemos que tener incluso un poquito más de cuidado. Son los responsables de ocasionar las manchas solares, los lentigios solares. Son los que van a penetrar y van a alterar nuestro ADN, ocasionando la pérdida de colágeno y elastina de nuestras células. Por otro lado, también tenemos la luz azul. En este aspecto hay diversas teorías. Todavía no hay una demostración muy seria y muy radical que compruebe que efectivamente esta luz es dañina. Pero ya hay varios estudios los cuales afirman, y muchos dermatólogos que aconsejan, que nos protejamos de todas estas luces, de las pantallas, de los ordenadores, de los computadores, de las tablets, de los celulares. Porque igualmente siguen siendo ondas electromagnéticas, emiten radiación. Y todo esto va a alterar y va a dañar nuestras células. Por lo tanto, igualmente, así como te proteges de la luz en exterior, también deberías de hacerlo estando incluso en casa. Te doy un tip muy importante. Si quieres ayudar un poquito a tu piel con esto, casi todos los celulares de última generación ya traen consigo un sistema que podemos activar para disminuir esa radiación que emite el celular, esa luz azul. Tienes una opción en el celular llamada Night Shift. La puedes activar. Sí, la puedes activar. Y el resultado va a ser una pantalla un poquito más tenue. Te lo recomiendo. Lo puedes activar tanto en celulares como en el computador. Además, recuerda que el daño solar es acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, a los 20 o 25 años exageras tomando el sol, puede ser que inmediatamente no veas los resultados. Pero se van a quedar acumulados en tus células. Las células tienen memoria. Después de 10 años, de pronto verás manchas, de pronto verás cosas que no existían. Y te preguntarás, ¿pero qué pasó si yo no tomé sol? Si yo me he cuidado los últimos 3 años de mi vida. Pues recuerda de que hacía 10 años, te habías descuidado mucho la piel. No te protegías con protector solar. Es decir, esos daños se van a revelar después de bastante tiempo. Por lo tanto, es muy importante de que empecemos nuestro cuidado de la piel en una muy temprana edad para evitar estas consecuencias que a largo plazo van a ser bastante difíciles de revertir. Si ya tienes esta información, por favor, utilízala. Otro factor importante de conocer sobre protectores solares es el FPS. Todos los protectores solares traen una medida llamada FPS, factor de protección solar, que mucha gente desconoce. ¿Qué significa? Es el valor indicado por el fabricante con el cual podemos estar expuestas al sol con el producto sin quemarnos. Por ejemplo, en mi caso, que tengo la piel muy blanca, me pueden bastar 10 minutos estando en sol para empezar a enrojecerme. Una piel el doble de oscura que la mía puede tardar el doble, 20 minutos en enrojecerse. El factor que indica el empaque es el tiempo que te aconseja el fabricante para estar expuesta al sol. Por ejemplo, en mi caso son 10 minutos. Multiplicado por 50, serán 500 minutos, con los cuales yo estaría protegida antes de empezar a quemarme. Obviamente, esto no es un número a rajatabla. La protección solar se va a ir degradando a medida de que pasen las horas. Por lo tanto, es muy importante de que reapliques el protector solar por lo menos cada dos horas, según lo indican los organismos de la salud. Yo sigo un esquema, 7 de la mañana, 10 de la mañana y 2 de la tarde. Son cada tres horas. Pero es una aplicación continuada en toda la mañana. Con lo cual, mi piel va a estar siempre muy protegida. Y además, me gusta mucho, para estos fines, utilizar no solamente protectores que me protejan del sol, propiamente dicho, sino también que cumplan otras funciones más. Desde aquí te animo a que descubras estos nuevos protectores de última generación que no solamente te van a proteger de los rayos solares, sino que además te van a traer muchos, muchos beneficios a tu piel. Los tienes con antioxidantes, los tienes anti-envejecimiento, los tienes incluso hidratantes, los tienes reparador de ADN. Es decir, ya tenemos en el mercado una gama muy amplia que nos ofrece más de una función. Porque, como te digo, es el producto que más usamos en el día, que más debemos usar durante nuestra vida. Y que tan importante es que no solamente ataquemos un problema, sino más de uno a la vez, ya que lo vamos a usar. Sobre todo aquellos que tienen poderes antioxidantes. Recuerda de que los antioxidantes, cuando no los usas, y hemos hablado mucho, mucho de este canal, tengo videos sobre antioxidantes también que te dejaré por aquí. Recuerda que al no usar antioxidantes, tus células son más susceptibles al daño, más susceptibles a morirse, más susceptibles a generar esa ruptura, ese desorden en tu piel, que puede provocarte manchas, que puede provocarte cáncer de piel. Otra cosa muy importante que les aconsejo es que nos alejemos en mucha medida de aquellas cámaras bronceadoras, que muchas de ellas no tienen las regulaciones necesarias, incluso para funcionar. Protejámonos mucho la piel, protégete también la piel, incluso si te vas a hacer las uñas de gel, si te gusta mucho, antes de ir a la manicura, recuerda de ponerte protector solar en las manos, porque esa radiación que emite esa lamparita de secado, puede ser muy perjudicial para tus manos. Por lo tanto, tenlo también en cuenta. En el mercado encontramos tres tipos de protectores solares, los físicos, los químicos y los mixtos, que tienen tanto físico como químico. Los protectores físicos serían todos aquellos que realizan una función de pantalla solar. Lo que hace este protector físico es reflejar la luz que llega al exterior. Se suelen caracterizar porque son blanquecinos, contienen la mayoría óxido de titanio y óxido de zinc, por lo tanto, dejan ese aspecto blanquecino. Estos protectores físicos van a ser siempre muy efectivos y van a ser los que se recomiendan incluso para los niños porque en su mayoría son hipoalergénicos. Para personas con manchas o con sensibilidad son los que se recomiendan, además de añadirle antioxidante en su fórmula. Los protectores químicos actúan absorbiendo la luz ultravioleta y devolviéndola a la superficie. Son más del tipo de cosmético, ya que no dejan ese residuo blanquecino en la piel. No se recomienda para personas sensibles porque pueden ser muy intolerantes a sus componentes y se aconseja que se utilicen 30 minutos antes de la exposición solar. Otro consejo que te doy, sea lo que sea que vayas a usar, ya sea protectores físicos o químicos, es hidratar mucho tu piel antes de aplicarte el protector. En mi último video que te dejo por acá, te cuento cómo me aplico siempre por las mañanas suero de ácido hialurónico para generar esa barrera protectora de mi piel y que mi piel pueda conservar esa hidratación durante todo el día. Es básico de que nos hidratemos la piel porque tanto el óxido de zinc como el dióxido de titanio que son, por ejemplo, lo que más se presenta en los protectores físicos pueden resecar mucho nuestra piel. Bueno, ahora sí vayamos a la lista de todos los productos que he utilizado. De los 10 productos que utilicé, dos son de retoque, estos no van a entrar en el ranking, de esto les hablaré a continuación. El primero es esta brochita de izin, es una brochita de polvo mineral protectora muy buena que puede hacer las veces de polvo translúcido, es súper práctico para llevar en el bolso, matifica y deja mucho respirar la piel para garantizar su correcto funcionamiento y su correcta cobertura. Se aconseja siempre dar unos toquecitos, yo lo suelo dar por acá atrás, esparcirlo en la mano y luego de eso ya aplicarlo en el rostro, en movimientos circulares por ejemplo. Me encanta, no me modifica para nada el maquillaje, es como te digo, como si se tratase de un polvo translúcido, lo puedes llevar en el bolso, cuando tengas las manos sucias o no quisieses tocarte mucho el rostro lo puedes usar, te lo recomiendo mucho pero no te lo recomiendo utilizarlo únicamente solo, es decir, puedes usar previamente tu protector solar líquido o en crema y luego aplicar como retoque esta brochita. Es muy buena, es práctica, tiene un poquito de color pero es un color que casi ni se percibe, se pierde mucho con la piel, cualquier tipo de color de piel lo puede usar, a mí me encanta. El segundo producto de retoque es este de Avene, es un compacto que viene con una esponjita, la marca nos cuenta que tiene un factor protector de 50, es libre de químicos y es enteramente un protector físico. Me gusta mucho aplicarlo en esos días en los cuales necesito que mi maquillaje esté intacto, que estoy en una reunión por ejemplo muy importante o en un evento en el que no quisiera perder detalle alguno en el maquillaje, no suelo maquillarme mucho pero hay eventos en los cuales uno siempre quiere tener la cara de 10, esto es ideal, es muy cremoso y se queda bastante mate, no te va a generar brillos y mi tono es el tono arena. Ahora si vayamos al ranking de los protectores solares que más me han gustado, les comento de que he usado todos estos protectores por un periodo de un mes mínimo cada uno antes de vertir cualquier veredicto, los he probado todos y bueno empezamos. En el puesto número 8 encontramos el Oil Control de Eucerine. Es un protector formulado para cubrir necesidades de la piel grasa y propensas al acné con un efecto antibrillo que te puede durar 8 horas gracias a su tecnología reguladora de la producción de sebo. Su acabado es mate, se aplica súper bien porque su textura es muy muy ligera, se esparce con mucha facilidad y en este punto es lo mejor. Muchas youtubers lo adoran, yo realmente quería mucho querer este protector pero me pasó algo muy particular. Después, la primera semana todo bien y la segunda semana empecé a sentir cómo se me iba formando esta dermatitis, esta reacción alérgica y no entendía por qué. Sin embargo, algo hacía de que no me sentara bien. al cabo de dos semanas definitivamente me di cuenta de que era el protector solar y buscando información pues encontré que es un protector solar enteramente químico y bueno, lamentablemente pues mi piel es una piel mixta pero sensible y no lo pude mi piel no lo pudo tolerar y bueno, es una pena porque me gustaba bastante. Su olor es bastante agradable, huele como a playa, es muy sutil no vas a oler a coco ni a mar pero es un olor que ligeramente te recuerda a ese momento playero es muy agradable y para terminarlo pues lo que hago es aplicarlo en el cuello y en el escote recuerda que también tienes que proteger esta zona de tu piel es muy importante porque en el cuello y en el escote al no proteger es muy fácil de que se te generen arrugas con el tiempo con lo cual si tienes algún protector que no te haya gustado pero sin embargo lo compraste gástalo en esas zonas te va a ir muy bien el puesto número 7 se lo lleva el listing water fusion este proyecto no lo tengo físicamente aquí pero lo he usado en el pasado me gusta mucho me gustó mucho su textura es muy muy ligero tiene un poquito de perfume quizá para aquellas que no les gusten mucho los olores este lo tiene un poquito subidito pero es una cosa que se desvanece enseguida el acabado es genial por eso es que les puede gustar mucho sobre todo a las pieles grasas porque te matifica bastante los brillos y esa fue la razón por la cual yo lo compré en un principio porque en ese entonces tenía la cara mucho más mixta que ahora tenía muchas más grasas en la zona T pero que me pasó de que si la primera semana si me controlaba muy muy bien los brillos pero al cabo de dos semanas mi piel en las mejillas una cosa seca una cosa un seco que te acartunaba la piel que te la dejaba tirante y conforme iba pasando el tiempo lo que hacía era usarlo por unas dos semanas y luego suspenderlo para que mi piel no se resecara tanto ese es el punto que yo le veo en contra si tienes una piel grasa te va a encantar es un muy buen protector solar pero si tienes la piel incluso mixta tirando a seca la seca definitivamente no no te lo aconsejo el puesto número 6 se lo lleva el Bioderma Spot Age y tengo muchos sentimientos encontrados con este protector porque la verdad es que yo deseaba mucho mucho que me gustase es un protector que cumple muchas funciones es anti manchas anti pigmentario y anti foto envejecimiento contiene vitamina C y contiene además centella asiática supuestamente no es como eogénico una de las cosas que no me gustó precisamente fue su textura y su aplicación muchas veces cuando estás con las prisas o tienes que ponerte protector solar ya de una tú simplemente coges el estuche y no lo agitas porque no tienes ese tiempo y muchas veces lo que salía era un residuo de grasa que no se integraba con el gel tienes que agitarlo antes de usarlo eso fue lo que no me gustó por un lado por otro lado tiene un olor ligero como a leche agria como algo descompuesto que no me agradaba mucho pero aun así lo superaba es decir era una cosa que no iba a estar oliendo todo el día aquello que lo podía agitar antes de usar y todo fenomenal hasta ahí lo utilicé durante la primera semana todo bien después de la segunda semana ya empecé a ver cómo se me generaban los comedones cómo empezaba a ver granitos con cabecita blanca y únicamente les cuento que utilizaba estos productos en mi rutina diurna con productos que suelo utilizar siempre con lo cual esos granitos y todas esas reacciones se debían únicamente a los productos nuevos que en este caso eran los protectores solares y había sido este efectivamente sí me generó comedones no lo volvería a comprar tampoco lo aconsejo a nadie comprarlo no me gustó su aplicación y es una pena porque a mí Bioderma me gusta mucho me gusta mucho el agua micelar me gusta mucho el gel me gusta mucho toda la línea sensibio hay otro protector de Bioderma del cual les hablaré más adelante que sí me gustó pero este exclusivamente de la línea Spot no y bueno lo mismo que hice con el protector de Eucerin me lo aplico tanto en cuello y en escote para poder gastarlo si eres de la que te gustó mucho este protector o esta gama por favor déjame saberlo en los comentarios a lo mejor existen otros de la línea Spot de Bioderma que sí cumplen la función que prometen y son estupendos y yo no lo sé otra cosa muy importante es que no la aconsejo para pieles mixtas a grasas porque no matifica la piel del todo si te le deja un poquito grasa listo para que lo tengan en cuenta hasta aquí son los protectores que no volvería a comprar todos estos que te he mencionado no han tenido muy buenas experiencias en adelante entraremos al top 5 de estos sí los compraría y para distintas ocasiones empezamos por el puesto 5 el puesto 5 se lo lleva ante ellos de la Roche Bossay este protector no lo tengo físicamente ahora pero fue el primer protector que utilicé en mi vida me encantaba me gustaba mucho porque tenía ese toque seco esa particularidad de no dejarte la cara grasa he gastado muchísimos gotes de este lo aconsejo muchísimo por ejemplo si vas a la playa porque te protege bastante esa película blanquecina que puede ser contraproducente a nivel estético te va a proteger mucho del sol es un protector físico y químico a la vez te lo aconsejo mucho para ese uso recuerdo haber ido a la playa siempre con él y en las noches quedarme con la cara casi blanca pero por otro lado muy protegida con lo cual lo agradezco bastante te lo recomiendo mucho para los fines de ocio recuerda que aunque estés tomando el sol no únicamente tienes que protegerte la cara tu cuerpo entero es una sola unidad que va a estar expuesta al sol si solo te proteges el sol con un protector solar y luego con un gorro pero tienes las piernas tienes los brazos descubiertos sin protección o con una protección muy baja igualmente vas a absorber radiación solar porque tu cuerpo no absorbe por partes tu cuerpo lo que hace es absorber en general toda la radiación solar con lo cual si quieres protegerte efectivamente del sol tendrás que darte protección solar tanto en cara como en cuerpo entero y el puesto número 4 se lo lleva el Heliocare Oil Free 360 grados de los laboratorios Cantabria españoles este protector me encanta es especial para pieles grasas es un protector súper completo su composición es libre de aceites no contiene alcohol no contiene parabenos tiene un factor de protección de 50 tiene un doble sistema de protección anti brillos por un lado es seborreguladora y por otro lado es matificante protege de la luz VA de la luz VE incluso también de la luz azul tiene un complejo antioxidante rico en ácido ferúlico vitamina C vitamina E lo cual refuerza la acción fotoprotectora no contiene alcohol ni parabenos como les comenté es súper ligero me encanta tiene un ligero toque de color lo cual es muy bueno porque para aquellas pieles de tonos medios a oscuros pues les puede venir muy bien para no quedarse con ese aspecto blanquecino es súper resistente a altas temperaturas o a sitios muy húmedos lo recomiendo mucho incluso para los chicos pero los chicos son mucho más propensos a actividades un poco más de intensidad física y este protector encaja muy bien en esas tareas es especial especial para las pieles grasas incluso las pieles mixtas lo pueden usar yo en mi caso que tengo piel mixta me va fenomenal y como te digo ese ligero tono que tiene no te va a dar coloración en la piel sino lo que va a hacer es no dejarte precisamente ese aspecto blanquecino ya que es un protector que contiene tanto protectores físicos como protectores químicos lo aconsejo demasiado a mi me encantó y como digo si hubiera un ambiente muy húmedo y estaría muy muy expuesta a temperaturas muy altas me lo llevaría sin dudarlo el único contra que si te puedo decir es que tiene un olor que me recuerda un poco a leche de almendras no es tan agradable pero se va al momento que te lo aplicas no se queda no permanece se desvanece de hecho muy muy rápido es el único contra que yo le veo a este protector y bueno ahora pasamos al top 3 estos 3 protectores que siguen me encantan los super recomiendo los 3 en el puesto número 3 se encuentra el fotoderm Nude Touch de Bioderma me encanta tiene factor de protección de 50 y tiene tinte de color estoy segura que todas aquellas que amo maquillarse adoran este protector solar es muy muy completo me encanta es el que llevo por ejemplo actualmente ya casi no me maquillo mucho por las mañanas y cuando lo necesito únicamente utilizo este protector solar y me encanta porque deja un aspecto súper bonito en la piel es decir flawless una cosa no te marca los poros excelente y el tono es ideal para mí lo tienes en dos tonos más claros me parece no recuerdo bien el mío es el tono doré se funde muy bien con tu piel no te va a cubrir las manchitas ni las imperfecciones sin embargo lo que hace es unificarte el tono para casos de manchitas pues en ese caso ya utilizas propiamente tu corrector pero para lo que es unificar el tono me parece genial es bastante líquido y es muy fácil de esparcir lo puedes utilizar usando una brochita o también utilizando una beauty blender en mi caso lo utilizo utilizando las manos porque es súper súper rico de esparcir no he tenido nunca ningún problema con las manos me parece bastante práctico en ese sentido es un poquito graso al momento de colocártelo pero conforme pasan los minutos se va absorbiendo y se queda un efecto aterciopelado casi mate y te lo recomiendo es el que llevo actualmente como te digo me encanta y en el puesto número 2 nos encontramos con el ZIN Foto Ultra Age Repair este predictor me encanta me encanta me encanta ¿qué es lo que hace? tiene triple acción fotoenvejecimiento no irrita los ojos contiene ácido hialurónico combate los rayos UVB y UVA repara los daños solares a nivel celular favorece la estimulación de la coenzima Q10 mejorando la luminosidad su textura y aplicación es una maravilla es bastante líquido bastante fácil de aplicar y todas las que lo conocen no me dejarán mentir te deja la cara un poquito como plumping al contener ácido hialurónico es excelente si vas a usar una base de maquillaje por encima por ejemplo me gusta mucho ¿por qué? porque para aquellas que tenemos daños solares es decir manchas ya en la cara queremos ya otros beneficios por ejemplo este está lleno de ácido hialurónico y de péptidos lo cual les van a nutrir tu piel van a ayudar tu piel con el daño que ya hemos tenido anteriormente es decir tiene otras funciones y además tiene una protección super alta se aplica de maravilla no te reseca la piel tiene protectores tanto físicos como químicos y eso es lo bonito de esto de que al ser un protector que también es físico no te reseca la piel en este punto la gente de Disney le dio en el clavo porque no te deshidrata te deja una piel maravillosa si no me voy a maquillar si solamente voy a estar en casa o no necesito maquillaje por fuera lo recomiendo mucho casi que no lo pruebo porque habiendo tenido la experiencia anterior con su hermano Fusion Water no me atrevía ya a utilizar otro protector solar de esta marca tenía miedo a que me resecara la piel o a que su perfume me causara como alergia pero le di una oportunidad y no me falló me encanta lo super recomiendo especial para pieles maduras para pieles secas fenomenal es un must tiene un poquito de fragancia eso hay que decirlo pero es una fragancia que no molesta es decir pues a mí personalmente no me molesta para nada no me reseca la piel me encanta y el primer lugar se lo lleva esta maravilla es el repasquín de Cesterma toque seco me encanta este protector solar desde la primera aplicación se llevó mi corazón la textura que deja el acabado que deja es muy muy bonito tiene un sistema de triple acción contiene filtros químicos y físicos es antioxidante es reparador de enzimas y eso es lo que más me gusta además de que pues sabemos que toda la línea de Cesterma todos sus productos tienen nanotecnología pero este en particular tiene algo que no tiene ninguno de los protectores de los que les he hablado anteriormente este sí tiene una función reparadora de enzimas directamente repara el ADN lo segundo su textura su textura es un poquito más densa que todos los anteriores tienes que aplicártelo de manera un poco más veloz porque se te puede quedar como a parches pero una vez que ya le coges el truco lo haces de una no tienes ningún problema se esparce muy bien y el acabado que te deja es delicioso te deja un acabado muy aterciopelado como de protección y te deja la piel hidratada me encanta y le doy el primer puesto por toda esa tecnología que lleva detrás porque es antioxidante porque contiene enzimas reparadoras porque contiene filtros químicos y físicos porque me encanta no tiene casi olor es un olor muy ligero realmente igual es un olor que es bastante pasajero no, no casi no huele huele a protector huele a protector de farmacia no huele a nada más y te lo súper recomiendo si no sabes que protector solar comprarte y tienes la piel sensible eso es algo muy importante que tenía que comentarles este protector es ideal para las pieles sensibles de hecho es el más recomendado por los dermatólogos específicamente para pieles sensibles que es mi caso como les he comentado ya en otros videos una de las preocupaciones más grandes que tengo actualmente a nivel de cuidados es la sensibilidad de mi piel ya no me preocupan a mi edad los brillos tengo 36 años ya no me preocupan los brillos ya no me preocupan los granitos tanto lo que me preocupa más es poder utilizar todos aquellos productos que me calmen que me desensibilicen la piel que pueda tener ese confort en mi piel disfrutar mi piel y todos aquellos productos que me den este añadido me encantan este es uno de ellos por eso es que que es el número uno y por eso es que se lo recomiendo a todo el mundo si tienes la posibilidad y en tu país lo venden dale una oportunidad y bueno este ha sido mi ranking de los protectores solares que más me gustan si quieres escoger uno para un tipo de necesidad específica te recomendaría pieles sensibles el de Cessderma pieles secas el Disting va genial si quieres usar uno que te sirva tanto de maquillaje como de protección el de Bioderma te va genial y por otro lado también el de Leoker lo recomiendo mucho para pieles grasas por ejemplo fenomenal también este de Eucerin solamente si no tienes la piel sensible si tienes la piel sensible no te va a ir bien porque como te comenté es químico pero si no si tienes una piel grasa y es todoterreno te puede funcionar también al igual que el Disting Fusion Water también te va a funcionar muy bien para pieles grasas y bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que te haya gustado mucho el video es un video un poquito largo pero creo que es bastante útil dale like compártelo déjame saber en tus comentarios qué te pareció si utilizas otros protectores solares otras marcas quizás que desconozco me gustaría mucho saberlo recuerdo de protegerte siempre el rostro siempre el cuerpo entero o sea toda tu piel reaplicarte el protector solar facial por lo menos tres veces al día si estás expuesto todo el día al sol y si estás en casa igualmente también y nos vemos en otra oportunidad bye bye